Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme Y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada Hoy tenemos a Rosalén y esta es la versión acústica de Comiéndote a Besos Así que nos vamos directamente al video Y le damos play Rosalén Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Uy, empezó fuerte la letra de la canción Se fue rapidito a la letra, a la canción Me gusta siempre, siempre tiene la segunda vez que la estoy viendo Y siempre tiene ese arreglito, ese ganchito en su pelo Me gusta bastante, ese es su estilo Es lo que la identifica a ella, me gusta Yo hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar ¡Qué bonita voz! Para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma, despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente Ella está sintiendo la canción, solamente moviendo esas manos te hace sentir la canción Ella está viviendo la canción Uy, qué bonita Uy, ese tonito me gusta, me da ya chills, me pone la piel de gallina En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo Aunque yo supiera de tu realidad Uf, esa letra, esa letra de la canción está, está buenaza, me gusta Y no comprendes Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve Que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda Con pasado, con presente, con o sin enfermedad Uy, qué rica esa parte, ese es el corito seguro, me gusta bastante Hasta esa letra, qué fuerte, me gusta Y tú no es que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no es que quiero seguir comiéndote a besos Qué bonita Es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar Es vivir sin apostar Porque juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre Los que rastrean mi cama Cada noche y cada día Al despertar Qué bonita, qué bonita canción Me gusta hasta el tono de la canción El ritmo de la canción también me gusta muchísimo Este acústico está súper bueno, señoras y señores Me gusta Y es tu sexo, no tu sangre El que se adentra protegido Entre los huecos más oscuros de mi intimidad Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre Tú que me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda Con pasado, con presente, con un sin enfermedad Y tú no es que quiero ser Me gusta el corito, me gusta bastante por la letra de la canción Y obviamente el ritmo está muy rico Pero la letra está increíble ¿Quién escribió esta canción? Me gusta bastante Que linda Ok, vamos a pararlo ahí Me gustó muchísimo este acústico Señoras y señores Para serles completamente sincera Me gustó el estilo de Rosalén Ese ganchito que tiene aquí en el pelo Muy bonito Ese segundo video que recién veo de Rosalén Y en el primer video también tenía eso en el cabello En el pelo Seguro es algo que la identifica No sé, no he visto más presentaciones de ella Así que quiero ver más para ver Si también se pone ese ganchito Esa florcita, esa rosita en el pelo Me gustó bastante su estilo Me fascinó la letra increíble Esa letra está fuerte Está profunda Me fascinó ¿Quién la escribió? Ella, no lo sé Voy a ponerme a buscar Esa es mi tarea del día de hoy Me gustó bastante Porque se le ve súper dulce A pesar que la letra es bien fuerte Se le ve como que la siente La vive Y está tranquila y contenta Con la letra Por lo menos en esta presentación Me gusta bastante eso Me gusta porque está moviendo sus manos Y como que se le ve que está sintiendo la canción Tiene mucha emoción en la canción En el pecho Se tocan los pies Se tocan las piernas En los mulos Y me gusta mucho eso Porque le pone más emoción a la canción Cuando la está interpretando Este acústico les quedó increíble La verdad A la misma vez que está cantando Está viviendo la canción Se le ve también como que media coqueta Cuando le dan una miradita Al guitarrista Así rapidito En una parte del coro Me parece O uno de los versos Y me gusta esa miradita que le dio Porque está viviendo Está yendo con la canción Se está dejando llevar Por la letra de la canción Y me gusta muchísimo eso Una canción súper bella Ella también es muy muy bonita Me gusta su estilo La verdad Me gusta bastante su estilo Porque se le ve diferente Y eso es lo que me gusta De esta artista Me gustó porque se le ve tierna Dulce, talentosa Una voz muy bonita Muy limpia Me gustó el tonito de su voz Muy delicada Muy coqueta Solamente de ver a Rosalén Su estilo Su apariencia Es como que te grita arte Se le ve muy artística A ella como persona Como artista Y me gusta bastante su estilo Diferente Pero muy auténtico Y me gusta bastante A mí me encantan los acústicos Señoras y señores Y este acústico No es la excepción Me encantó este acústico De Rosalén Así que vamos a seguir buscando Más videos Y tengo más recomendaciones De Rosalén De ustedes Así que muchísimas gracias Y por favor estén pendientes Porque vienen más De Rosalén Videos en vivos Videos oficiales Y lo que podamos encontrar Por ahí De Rosalén Wow Rosalén La verdad que me impresionó Con este acústico Pero déjame tus comentarios Y cuéntame ¿Cuál es tu canción favorita De esta artista? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao Gracias por ver el video